El rojo que está en medio Ya, ya, ya Muy buenas tardes, aquí estamos con un video más aquí con el ¿Dónde le dejó más la tele? con el nietecito más tiernito más tiernito pero ya está bien grande No, es que nos vino a ver y luego pues yo creo que hoy se van a ir y entonces estamos pasando un momento aquí con él para que él se vaya tranquilo y que nos vino a ver para que se pate Allá, ya se terminó la leche, mire ¿Será que va a pedir más? Yo digo que sí Como se da el pie para arriba Cuando va a sentir que no tiene nada le va a empujar la pacha Estamos aquí porque ya se va a ir y entonces queremos estar un poquito con él aquí disfrutando que lo que hace se ríe molesta aruña Viene a alegrar aquí a alegrar la casa a la casa a nosotros que se van a regresar porque allá vive él entonces se van a regresar Ah, sí pero lo bueno es que nos vienen a ver ¿Cuándo va a regresar de nuevo? A cada bueno, hace como un mes parece que vinieron un poquito más ahora ya Ahorita tenemos un poco más que el 12 Ah Sí Porque la ley dice fue para nosotros El 12 Aprovechándolo estoy dando ya de mamá que ya se va a ir Dándole su pacha Para que si algún día me va a recordar así de verdad de su pacha Sí Como Ahí cuando no si si tiene hambre Ajá Ahí está tranquilo ahí ya se lo termino ¿Ya terminó? ¿Y va a querer más? Creo que sí va a querer más fíjate ¿Y no espera? ¿No espera? No se espera se enoja se le quita de la pacha ¿Y por qué no le hiciste más? Ah, porque yo sentí eso Hay veces que no se lo termina Y ahorita sí Quiere más Ajá Le va a hacer más ¿Alguien este? Chiqui Le va a hacer más Amba Este Pásame Bueno Ahí tenemos al bebé Solo le gusta estar jalándose las canillas para arriba Sí Yo digo que como que no le pesaran Y se lo meten la boca a mí Se lo mete Bueno Así no, papi Los pies no se comen A mí me está mirando ¿Qué está haciendo atrás? Ahí no se mira mucho solo Ahora Hola 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 Qué risa me está dando esa botonita Qué risa Qué risa Qué risa Qué risa Ríjese No sabe Si tiene cosquillas porque se va a reír Se va a reír Ríjese Ríjese Si tiene cosquillas es porque es bien contento Ríjese Jaden Jaden Pasa más tiempo aquí conmigo Gael también Alan porque también se va entonces casi no se mantiene aquí Pero vienen Pero vienen siempre a vernos Nosotros también nos vamos a ir a ver Bueno Ahí está Doñadores Y ya Quiero Ahí O sea También ya Estoy ya Despidiéndome del nene porque se me va a ir Todavía no se van Ajá Así no Así no, papi El pie no ¿Cómo es que hace? Dale un chupón El chupón de él Empieza a ver que no le gusta Entonces Ya disfrutamos Dándole pacha Al nene Ahí Yo probé Cómo se le da Un poquito Pues Hacerlo No Porque Nunca lo hice Porque Quede mucho tanteo Para hacerle la pacha Y queda bien hecho Porque Si no A veces Se van pedacitos De leche Así Secas ¿Para que sí? No va a ser Que entonces Le haga mal No pues Entonces Aquí está Juan y Chiqui La verdad Que ya ellos Yo creo Que ya van a partir Ya se van De nuevo De regreso Ya vinieron A visitarnos Y nos trajeron Al nene A pues A que nos venga a ver Y a disfrutar un momento Con él A pasar un momento Bien agradable Bien contento Pues nos vino A alegrar mucho El nene Nos vino a alegrar Bastante Porque Ya nos hacía falta Porque ya Díaz Se había ido Y Nelly También Que Ya se vino La Nelly Se quedó De una vez Pues entonces No sé Ni dónde está La Nelly Para el ratito Se va a despedir Ella del nene Ahí está con Mayno Bueno entonces Pues estamos agradecidos Nosotros Porque ustedes Vinieron Pues hasta acá Va a estar lejos El jalón Está lejos Pero Pues vinieron Va a ver a tu mamá O a mí O a todos O a Mayno A ver al nene A toda la familia Que estamos cerca Ajá También por Sí también Gracias también Por el detalle Que me trajiste Sí Juan también Estoy agradecido Pues entonces Bueno lo pasamos Un momento Aquí feliz Va y Quiera o no Que uno quiera Estar así Junto Pero la verdad No se puede Porque ya acá Quién sabe dónde Dónde está Dónde está Acomodado Y entonces Quiera o no Tenemos que Retornar Pues a donde Vivimos Entonces Gracias a ustedes Pues que Que Pues eso es lo que Estoy viendo yo Mira cómo hace En esta edad Que tiene ahorita Es la edad Más mejor Para Para estar con él Para disfrutar El momento Que él se ríe Él hace de todo Pero va a llegar Ya más grandecito Ya no va a querer Ya va a estar Más aburrido Más grande Lo que hace Ya se mantiene Más aburrido Ya no Pero la edad Que tiene ahorita Es la edad normal De estar ahí Modestándolo Pues que él Hace de todo Ya duerme más Ya duerme más Ya no molesta mucho La noche Ya está poniendo Normal su hora O sea que ya está Agarrando la hora Sí Que es Se duerme a las 10 Y ya no se despierta Hasta las 6 Hasta las 6 Se despierta Porque tiene hambre Come 6 horas A cada hora A cada hora ¿A cada hora Quería comer? No se despertaba ¿Sabes qué bien Ves en mi pacha No se despierta Solo Está llorando Llorando Quiere tocar Ya quiere jugar Ya necesita juguetes ¿También? Una vez estaba jugando Yo voy a sentar ahí Y yo veo al nene Y el Jaden Nos está viendo Y empieza a jugar Con los juguetes Y él también empieza Y no pelea No O sea que el Jaden No le pega No Como a veces Los niños si son Se tiran Cualquier cosa A veces Como que no se llevan Le da sus juguetes Y se lo empieza a dar Todos sus dinosaurios Que tiene Se lo trajo Y como a ella Le gusta agarrar las cosas Lo agarra Y también Como el Jaden Ya días Está solito Entonces Ya el Gael También le hace falta Al Gael Que estén juntos Como el Gael Si se van Los dos se van Igualito están Igualito están Ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Así me dijo Hablando de mi casa La idea pasó Aquel día peleaba mucho El Gael Con el Jaden Pero ya después Como que ya se volvieron Muy amigos Tal vez se gustan Del mismo tamaño De la misma edad En cambio A él bebé le dicen Ah bebé le dicen Sí pues lo mira tiernito Lo mira más pequeñito Pues Le da lástima Dice bueno Yo le regaño Y se pone a reír No se pone a reír Ahí se va a salir Los dientes Ya traje todos Aquí Sí Ah ya va a empezar Ya Ahí se va a morder Cuando viene El otro en medio Tiene sus dos dientes Se ve que ya va a salir Ahí sí va a querer El chupón Para que lo muerda Porque ahí se va a estar El cernillo Pero dicen Que le da calentura Cuando empiece a salir No da nada Dicen que sí Le da calentura Picazón le agarra Los dientes Empieza a estar Mordiendo Cualquier Ahí sí Dan de mamar Ahí son de Ahí son de Muerde Ya no maman Lo que En vez de estar Mamando Empieza Así es Bueno A ver Qué hora Van a estar Llegando También Ustedes Son cuatro horas Vamos a las doce Una Dos Están Por ahí Sí Vamos a A las seis Por ahí Bueno Entonces Sí Ya Es hora Que ¿Ya tienen listas Sus cosas? Ya 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 Sube Nenito Falta que Llevarlo Bueno Carguenlo Pues Si quieren Se van Ya Yo ya Voy a terminar El video Ya De De estar Aquí Va Entonces Bueno Como lo ven Amigos Entonces El nenito Ya se va Nosotros Pues Quisiéramos Tenerlo Más Tiempo Pero La verdad Que Ellos Tienen También Trabajo Tienen Su casa Entonces No se Puede Cagar Mucho Tiempo Pero Siempre Lo vamos A estar Viendo Cada rato A veces En los Vídeos También También Hay un Vídeo Llamado Miramos Al Nene Cómo Está Pues Entre Más Días Nos Está Sorprendiendo Más Porque Es Diferente Ya Ya Más Grande Ya Como Ya Va Querer Hablar Los Dientes Ya Entonces Ya Cambia Entonces Ya Hasta Uno Lo Morde También Si Eso Si Lo Hacen Ellos Ahí Si Cualquier Cosa Que Se Van De 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 Bueno Entonces Que Les Va Bien La Verdad Entonces Nosotros Pues Aquí Siempre Vamos A Estar Pendiente Viendo El Nene Por Video Y Pues Video Llamado Porque Solo Así Porque La Está Largo El Jalón Pero En Camionetas Quiere Ganas También Vienen Volados Las Camionetas Ya Para Acá Las Camionetas Vienen Como A 120 Son Bien No Si Demasiado Si Demasiado Corren Las Vueltas Pues Ya Ya No Si Es Que Uno A Veces Ya No Hay Que Hacer All Dentro Ya Viene Metido Ahí Ya Ni M Tien Que Esperar El Gol Bueno Entonces Nos Despedimos Del Video Que Les Va Bien Hasta La Proxima Adiós